La niña en serie de 7 años de edad y su madre, que captaron la atención a nivel mundial por sus publicaciones en Twitter desde la serie de Alepo, han hablado de sus vivencias allí en una entrevista para la agencia Reuters. La pequeña Vann abandonó el lugar el lunes junto a su familia en un convoy de 21 autobuses gestionado por una ONG turca. Le pedí a mi padre que me filmara cerca de mi escuela. Lo hizo y le pregunté si estaba bien para poderlo publicar en Twitter. Lo publiqué allí por el bien de los niños de Alepo, para que logren mantenerse con vida. Usamos Twitter para conseguir que la voz de los niños de Alepo llegara al resto del mundo. Con la ayuda de su madre, la pequeña Vann ha publicado testimonios en inglés en dicha red social junto con imágenes y vídeos sobre las consecuencias de la guerra y las penurias que allí se viven. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha recibido a la niña y a su familia en el palacio presidencial y ha expresado que Turquía siempre estará con el pueblo sirio. Vann mantiene la esperanza de poder volver a su hogar algún día.